Magnus Carlsen ahora tiene una ventaja dominante de 5 a 3, con solo 6 partidas por disputarse en el campeonato mundial de ajedrez. Ian Nepomniachi sobrevivió a una posición de doble filo en la apertura, pero luego se equivocó dejándose un peón y colasó casi inmediatamente después. Lo que siguió fue solo Ian pasando por las etapas de dolor. Magnus pasa el día de descanso después de haber ganado dos veces seguidas con las piezas blancas, dejando a Ian con una montaña que escalar incluso si ahora logra recuperarse. Magnus Carlsen es ahora el gran favorito para ganar su quinto encuentro por el campeonato mundial de ajedrez. Lo que había sido una interesante y fascinante partida, de repente se derrumbó para Ian Nepomniachi cuando hizo el movimiento B5 en la jugada 21. La jugada 22 seguida fue, dama a3, jaque, rey g8, jugada 23, dama por a7, almidada. Y las negras pierden un peón y tienen que remar demasiado. Si bien hubiera podido recuperarse rápidamente de su error, podía haber opuesto más resistencia, pero admitió que francamente hablando es difícil defenderse después de un error como ese. Y para un jugador como Magnus Carlsen, especialista en los finales, un peón de más es una dama. Así que la partida no tuvo mayor emoción después de ello. Y la betonía fue para Magnus Carlsen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!